Bienvenidos hermanas y hermanos a la celebración de esta Eucaristía, hoy en el jueves vigésimo segundo del tiempo ordinario, recordando especialmente a San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Damos gracias al gran poder de Dios, a la Santísima Trinidad, al Espíritu Santo, Jesús de la Misericordia, Divino Nino, Santo Cristo de la Grita, Sagrado Corazón de Jesús, Inmaculado Corazón de María, San José, Santa Rosalía de Palermo, Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, Nuestra Señora del Valle, Inmaculada Concepción, Nuestra Señora del Carmen, San Miguel Arcángel, San Gabriel Arcángel, San Rafael Arcángel, San Antonio de Pago, Nazareno de San Pablo, Sagrada Familia de Nazaret, Santa Rita de Casa. Por la pronta beatificación del Venerable Doctor José Gregorio Hernández. Por la salud de Monseñor Adán Ramírez, Padre Alejandro Quei, Padre Pedro Llego, Padre Antonio Casco, David García, Jenny Blanco, Douglas Araque, Gustavo Jaramillo, Lilian de Tomas, Santiago Tomas, Dermis Pacheco, María Álvarez, Naida de López, Germán Sequera, Dulce Reyes, Sara Beatriz Vera, Odalina Chorio, Alvis Rincón, José Gregorio Romero, Familia Borrán Gómez, Familia Gómez Otero, Eva de Maita, Milton Flores, Magali Torres, Virginia Monzón, Yanei Sarguinzones, Valquiri Andrade, Mercedes Brando, Pacientes Oncológicos, Dorian Yandrade, Francisco Espino, Familia Méndez, Elizabeth Andreina Costa, Araceli Jarguinzones, Hidal Mirrón, Carmen Margarita González, Luebardo González, Bailón Guzmán, Ana Andrade, Fabián Calzadilla, Carmen Mercedes Ramos de Malavé, Familia Diech Honorato, Cristina Pérez, María Grela, Kervin Vázquez, Marcos Barrera, Familia Barrera López, Rafael Ramos Becho. Por el eterno descanso de las ánimas benditas del purgatorio, Isaura López de Venere, Are Ackerman, Raúl Mejía y Looftel, Caterina Cejas, Gabriel Villa, Ligia de López, Joan Mí Salazar, Josefina de Rodríguez, Luis Carrera, Héctor Hernández, Sonia Márquez, Carmen Alicia Pérez, Virginio Martínez, Patricio Artigas, María Margarita Pinillos, Richard Plasencia, Argimiro Torres, Yanit Zarrabago, Rodrigo Rodríguez, Leomaira Rangel de Escalante, José Monzón, Bernardina del Carmen de Montes de Oca, Jefferson Natera, Mariela López, Ana Chacón, Lourdes Margarita Malpica, Orlando Rodríguez, Evangelista Gómez, Tony Barbosa, María Valentina Figueira, José Calderón, Manuel Marrero, Giovanni Martínez, Celestino Tarache, Omaira Carrasquel, Douglas González, Rosalba Coromoto Mendes, Midio Ruchuto, Vicente Regalado Rodríguez, Antonio Celestino de Barros, Ahora sé desde él, Simón Cova, Heraica Rodríguez, por todas las intenciones que llevamos en el corazón y que el Señor bien conoce. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Para celebrar con fruto estos sagrados misterios, delante del Señor reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Óremos. Oh Dios, que cuidas a tu pueblo con misericordia y lo gobiernas con amor, conceda el don de sabiduría por intercesión del Papa San Gregorio Magno, a quien confiaste la misión de gobierno en tu Iglesia, para que el progreso de los fieles sea el gozo eterno de sus pastores. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Con atención, escuchemos la palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, que nadie se engañe, si alguno de vosotros se cree sabio en este mundo, que se haga necio para llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedada ante Dios, como está escrito, Él caza a los sabios de su astucia, y también el Señor penetra a los pensamientos de los sabios y conoce que son vanos. Así pues, que nadie se gloríe en los hombres, pues todo es vuestro. Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo futuro, todo es vuestro, vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos, Del Señor es la tierra y cuanto la llena. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él afundó sobre los mares, Él afianzó sobre los ríos. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios, estando a las orillas del lago de Genesaret. Y vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las leos. Subió una de las barcas, la de Simón, y le pidió que le apartaran un poco de tierra. Desde la barca sentado enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, rema, mar adentro, y echad las redes para pescar. Simón contestó, maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada. Pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos a la obra hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo, Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él. Al ver la redada de peces que habían cogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos con el inicio de Lucas y ahora toca la llamada de los primeros discípulos. Jesús, además que nos enseña todas las formas que el Señor buscaba para evangelizar, para hacer llegar el mensaje, pues también habla de lo que causaba el testimonio de Jesús y la trascendencia de su palabra hasta el punto de que estos hombres como Simón, Santiago y Juan fueron capaces de dejarlo todo allí para irse con él. ¿Qué habían escuchado de Jesús? ¿Cuál fue su contacto con Jesús que, a diferencia de la audiencia de ayer, no lo querían porque le daba muchos peces, como vemos hoy? No lo querían, sino que fue tal su testimonio que fueron tras él, el testimonio y no tanto las obras. Hay que ir a lo esencial. En la primera lectura seguimos con la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios y ante las divisiones de la comunidad Pablo dice, todo es de Dios, ustedes de Cristo y Cristo de Dios. ¿Cómo estamos viviendo nuestra pertenencia a Cristo y, por ende, nuestra pertenencia a Dios? Simón, Pedro, Santiago y Juan, en medio de aquella cultura judía, también se sentían de Dios. Y luego, en esa relación con Jesús, fueron descubriendo la profundidad de la paternidad de Dios. Y así se entendieron y, por eso fueron capaces de lanzarse a la misión sin retasear nada. ¿Cómo es nuestra vivencia de la relación con el Padre? ¿Cómo es mi amistad con Jesús? ¿De qué manera Él toca mi corazón? Y yo soy capaz de ir tras de Él. No por beneficios espirituales, afectivos, emocionales que me reporten, sino porque, viendo mi historia, sé que su obra es verdadera, me ha cambiado y, pues yo quiero ir a cambiar a los demás. Preguntémonos hoy, ¿qué ha hecho Jesús en mi vida? ¿Y cómo estoy correspondiendo a esa obra de Jesús a mi vida? ¿Sigo con resistencia, sigo con mis intereses, sigo con mi personalidad que a veces etiqueta a las demás personas, sigo con mi personalidad que se deja llevar por ánimos tóxicos contra las personas. Jesús nos invita a ser como el manso y humilde. Sí, Pedro, Santiago y Juan tenían sus errores, sus costuras, pero en el camino se dejaron transformar. Pedro, es uno de los ejemplos más claros. ¿Cómo quieres ser tú? El Señor respeta tu libertad, pero, a tanto amor, ¿cómo responderás? San Gregorio Magno interceda por nosotros, para que, también como Él, seamos capaces de dejarlo todo y seguirle en la cotidianidad, siendo madre, siendo padre, siendo hijo, siendo sacerdote, siendo estudiante, a Jesús el Maestro. Un espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Bendito sea Señor Dios del Universo por este pan y este vino Fruto de la tierra, de la vida y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor Oren hermanas y hermanos para que este nuestro sacrificio Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Asístenos con tu gracia Señor para que al celebrar la festividad de San Gregorio Nos sirva de provecho esta ofrenda Con cuya inmolación se perdonan los pecados del mundo Por Jesucristo nuestro Señor, Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Gregorio Magno Fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida Instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión Por eso con los ángeles y los santos Te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene en el nombre del Señor Hosana en el cielo Santo, eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabado la cena tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo el Cardenal Baltasar Porras Con el arzobispo de Bogotá Monseñor Luis José Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra Con San José su casto y buen esposo Los apóstoles San José de Cupertino y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos Amén Fieles a la enseñanza del Salvador Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Padre de todos los males Y danos tu paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Señor y Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre, Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Mira la fe de tu iglesia Y según tu palabra Danos tu paz y tu unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Jesús Este siempre con todos ustedes Nos preparamos para la comunión Recitando juntos El Cordero Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a participar en la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 Toma, Señor, y recibe toda nuestra libertad, nuestra memoria, nuestro entendimiento. Amén. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, tú nos lo diste, todo es tuyo. A ti, Señor, lo devolvemos. Danos tu amor y tu gracia, que eso nos basta. Amén. Oremos. Señor, que cuantos hemos sido fortalecidos con Cristo, verdadero pan de vida y único maestro de los hombres, aprendamos en la fiesta del Papa San Gregorio a conocer tu verdad y a vivirla con amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Gregorio Magno nació en Roma hacia el año 540 de familia senatorial. Llegó a ser prefecto de la ciudad, renuncia a todo y abraza la vida monástica en el monasterio de San Andrés de Roma. Ordenado diácono por el Papa Pelagio II, éste lo envió como delegado suyo a Constantinopla. Muerto Pelagio fue elegido Papa el 3 de septiembre del año 590. Gregorio fue un gran místico y un gran hombre de acción. De ahí arranca a la paradoja de su vida. Añora el monasterio, pero no deja de gobernar la totalidad de la iglesia. Murió el 12 de marzo del año 604. Dios te salve, María. Llenares de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, José. Rico eres en gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todos los varones y bendito es el fruto del vientre de María, Jesús. San José, Padre adoptivo del Hijo de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Gregorio Magno, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Pueden ir en paz.